Hola amigos de Johanser Dubs, en este video vamos a ver como los personajes de The Thundermans han cambiado luego de 8 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2013 y como lucen ahora en el 2021, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, así lucen en el 2021 los actores de The Thundermans Número 10 Jack Grifo, Jack Grifo conocido en la serie como Max Zanderman, es un actor y cantante estadounidense, en la serie sus poderes se incluyen telequinesis, aliento de hielo y aliento de fuego, hoy en día tiene 24 años de edad y así es como lucen Número 9 Kira Kosarin, Kira Kosarin conocida en la serie como Phoebe, es una actriz y cantante estadounidense, en la serie es muy responsable, una estudiante directa e intenta jugar según la regla de no poderes, actualmente tiene 23 años de edad y así es como lucen Número 8 Diego Velázquez, Diego Velázquez conocido en la serie como Billy Zanderman, es un actor salvadoreño estadounidense, que nació el 5 de diciembre de 2003, en la serie es el tercer hijo de la familia Zanderman, es un hermano menor energético para Phoebe y Max, y así es como lucen actualmente a los 17 años de edad Número 7 Chris Talman, Chris Talman conocido en la serie como Hank Zanderman, es un actor y comediante estadounidense, que nació el 22 de septiembre de 1970, en la serie es el esposo de Barb, sus superpoderes son super fuerza y vuelo, actualmente tiene 50 años y así es como lucen Número 6 Audrey Whiteby, Audrey Whiteby conocida en la serie como Sherry, es una actriz estadounidense, en la serie es la mejor amiga de Phoebe, originalmente desconocida los superpoderes de la familia, actualmente tiene 25 años y así es como lucen Número 5 Rosa Blasi, Rosa Blasi conocida en la serie como Barb, es una actriz estadounidense, que nació el 19 de diciembre de 1972, en la serie es el esposo de Hank, y su superpoder es controlar la electricidad y los rayos, en la actualidad tiene 48 años de edad y así es como lucen Número 4 Dan Snyder, Dan Snyder conocido en la serie como Doctor Coloso, es un actor estadounidense, en la serie es uno de los villanos más grandes del mundo de la liga de villanos, hoy en día tiene 47 años de edad y así es como lucen Número 2, Addison Rickey, Addison Rickey conocida en la serie como Nora Sanderman, es una actriz estadounidense que nació el 26 de enero de 2004, en la serie es la segunda más joven de la familia Sanderman y una hermana menor traviesa, su superpoder es la visión láser, así es como lucen la actualidad de los 17 años de edad Número 1, Ryan Newman, Ryan Newman conocida en la serie como Allison, es una actriz, modelo, cantante y psicólogo estadounidense, en la serie es la novia definitiva de Max y siempre quiere salvar el mundo, actualmente tiene 23 años de edad y así es como lucen Es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte